Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo el nuevo FIO M3K, el reproductor más compacto de la marca para llevar todas vuestras canciones en el bolsillo. En esta toma, como podéis ver, se puede apreciar mejor la construcción de este nuevo FIO M3K. En la parte inferior tendremos todos los botones de función y en la parte superior tendremos la pantalla, que es de 2 pulgadas y todo lo que es el panel delantero está hecho en cristal. Luego, si giramos, vamos a ver toda la construcción de la parte trasera, que está hecha en metal, los cantos también y la botonera. Y en su parte superior, aquí veréis una pequeña rejilla donde está alojado el micro, que es el que cumplirá la función de grabadora de voz. En su parte baja, como veis, tendremos el jack de 3.5 para auriculares, tendremos su ranura microSD, en la que podremos introducir tarjetas de hasta 2TB de capacidad y luego tendremos el puerto USB por el que cargaremos el dispositivo. Este diseño, como veis, es bastante elegante, bastante bonito, muy parecido a lo que nos encontramos en el X1-2. Y la verdad es que las dos zonas que tiene este FIO están muy bien diferenciadas. En la parte superior de la pantalla, bastante clara, a color, se ve perfectamente, incluso bajo condiciones de sol. Y en la parte inferior tendremos los botones bien ubicados, tenemos el de retroceso, el de canción atrás, canción adelante, el menú para opciones y luego aquí tendremos el cursor con el que nos vamos a poder ir moviendo entre los menús y las carpetas. Otro de los aspectos de este M3K, que me ha gustado mucho personalmente, es su tamaño, que es muy compacto, muy fácil de llevar en el bolsillo y también tenemos un peso muy ligero, con lo cual no vamos a notar en ningún momento que lo llevamos encima. Aquí tendríamos lo que viene siendo la caja interna del producto. Como podéis ver, el FIO viene muy bien presentado en la parte central de la misma. También tenemos mucho material de acolchado, para que cuando se transporte la caja no sufra ningún daño. Y aquí tendríamos el FIO con su funda ya puesta de silicona. Se ajusta, la verdad, es que muy bien el producto. Y tenemos, como veis, las salidas totalmente descubiertas para que podamos hacer las conexiones fácilmente. E incluso se ha previsto en no obturar el micro de la grabación de voz. Se le ha hecho un pequeño agujero para que en ningún momento tengamos que quitar la funda y podamos grabar con la funda puesta. Y en la parte inferior tendríamos lo que viene siendo el cable de carga para insertar las canciones en el propio FIO, que sería micro USB, como veis. Y esto sería básicamente todo lo que trae esta caja. En cuanto a la calidad de sonido, esta nos la va a dar su nuevo chip AKM AK4376A, el cual da una calidad de sonido muy parecida a la que obtendríamos con el X12, solo que en un formato mucho más pequeño. Todos estos días he estado probando este FIO M3K, mayormente con in-ears, ya que son amplificaciones de 25 milivatios a 32 ohmios. Esto quiere decir que nos va a mover cualquier in-ear del mercado perfectamente y orejeros hasta unos 50 ohmios más o menos de impedancia. A partir de ahí ya es posible que nos dé un volumen tirando abajo y necesitaríamos usar algún otro reproductor de la marca como el X12 o el X33 que dan más potencia en este aspecto. Entre los formatos que vamos a poder reproducir con este M3K, básicamente son casi todos los formatos que existen en el mercado. Vamos a tener MP3, OGG, WAV e incluso formatos sin pérdida como pueden ser el DSD o el FLAC. En DSD siempre vamos a poder reproducir archivos que estén en ISO, en DSF y en DFF. Así que la verdad es que para su poco tamaño y su moderado precio nos vamos a poder reproducir cualquier archivo del mercado. Otro de los aspectos muy interesantes de este FIO M3K es su poco peso, de solo 77,5 gramos, su nuevo almacenamiento, el cual nos permite introducirle hasta tarjetas de 2 teras de capacidad y también como veis su nuevo panel táctil con botones capacitativos que nos va a permitir un control muy rápido y preciso sobre las operaciones que queramos hacer. Otra de las cosas a destacar es su nueva batería que nos va a dar hasta 24 horas de duración, lo cual extiende la batería que nos daba el M3 original que solo llegaba hasta las 18 horas. Entre las nuevas funciones que integra este M3K, la que más interesante me ha parecido principalmente es la función de USB DAC, con la cual vamos a poder conectar este M3K por USB y además de mejorar el sonido del PC o el portátil al que lo conectemos, también vamos a obtener mayor salida en potencia. Otras funciones interesantes es la grabadora de voz, sobre todo si usamos el M3K en un ámbito universitario vamos a poder tomar notas de voz de nuestras clases o grabar conferencias y en este sentido me ha parecido bastante interesante también. Y la función USB OTG y la función de repetición AB son buenos añadidos, pero sí que es verdad que los vamos a utilizar menos en nuestro día a día. Aquí os muestro un poco lo que sería la interfaz de este M3K, nos vamos moviendo entre iconos con su cursor central y con el dedo haciendo clic vamos entrando y saliendo de las distintas opciones. La interfaz es muy parecida a la que nos vamos encontrando en el M7, si alguno lo tenéis es muy sencilla de utilizar, muy minimalista. En primer lugar tendríamos la organización por carpetas, aquí podríamos ver toda la música que tenemos almacenada en microSD por carpetas. Luego la tendríamos por categorías, si entramos vemos que está organizada tanto el artista, el álbum género, los que hayamos añadido a favoritos y nuestras listas de reproducción que hayamos creado. Luego tendríamos lo que sería la función de grabación, si entramos dentro básicamente le damos al botón central, empieza a grabar y si le damos otra vez la grabación se pausa. Luego también podemos reanudarla y seguir grabando todas las veces que queramos y cuando salimos de esta opción podemos guardarla en memoria. Se guardará una carpeta que se llama grabaciones y ahí tendremos todas las grabaciones ya archivadas. Luego tendríamos las opciones de reproducción, si entramos dentro lo primero que vemos es el modo de reproducción que tiene diferentes modos. Este que veis con dos flechitas sería el modo continuo, básicamente reproduce toda una carpeta entera o una lista de reproducción entera hasta el final y cuando llega al final se para. Luego tendríamos la función repeat que básicamente repite una lista o carpeta entera, cuando llega al final vuelve a la primera canción y sigue reproduciendo. Tendríamos el repeat de una sola canción que básicamente reproduce una canción una y otra vez. Tendríamos también el continuo de una sola canción que básicamente reproduce una canción y cuando llega al final se detiene y no sigue con el resto de canciones que hayan en la carpeta o en la lista de reproducción. Y luego aquí tendríamos el modo shuffle o aleatorio que básicamente reproduciría canciones aleatoriamente. Luego tendríamos el modo de resumen que básicamente cuando pegamos el dispositivo si standoff no nos aparecerá ninguna canción. Si lo tenemos en canción nos aparecerá la canción en la que nos dejamos el reproductor antes de apagarlo y empezaría desde el principio de esa canción. Y si lo ponemos en posición empezará en esa canción en la que nos quedamos y en la posición exacta de minutos y segundos en la que dejamos de reproducir. Luego tenemos la función gables básicamente para que se reproduzca sin pausas. El volumen máximo que como máximo lo podemos dejar en 60 pasos pero lo podemos limitar a menos pasos 50, 40, el que queramos. Y luego entre otras funciones también tendríamos funciones interesantes como pueden ser el balance si queremos variar el balance entre un canal y otro. O por ejemplo el ecualizador. Que tendríamos un ecualizador en 5 bandas. El cual lo podríamos configurar a nuestro gusto tanto agudos como graves como medios. Luego también tenemos los ajustes de sistema que básicamente podemos seleccionar como queremos ajustar la actualización de la librería para que escanee las canciones y nos muestre bien las carátulas, los artistas, las letras incluso que estén insertadas en esa canción. Y lo podemos hacer manual o de forma automática. La manual básicamente tendremos que forzar nosotros a que haga ese escaneo de la librería y la automática será siempre que nosotros insertemos la microSD. En cuanto insertemos, él hará lo que viene siendo la actualización de la librería. Luego podemos ajustar también el brillo. Esta función de la pantalla básicamente es para el tiempo que transcurre antes de que la pantalla se apague. Los minutos que tenemos que esperar hasta que entre en reposo. Y luego esto aquí, el módulo USB, básicamente se le cambiamos entre memoria o DAC. El memoria será para traspasar canciones y el DAC será para usar la función USB DAC con nuestro PC o portátil. Y aquí esto es interesante. El botón multifunción básicamente es un botón que podemos alternar entre que haga un control de reproducción, es decir, haga de play o de pausa, o empiece a usarse como la reproducción entre puntos A y B, que es la función que os comentaré más adelante de forma más extensa. Y aquí también sería una pantalla de bloqueo. Básicamente esta función si la activamos, lo que hará es que en cuanto encendamos el dispositivo con su botón de power, nos obligue también a hacer un swipe hacia arriba del cursor para poder desbloquear la pantalla. Esto es más que nada para que nosotros desbloqueemos accidentalmente cuando vemos en el bolsillo. Y luego pues tendríamos los típicos ajustes de hora, de fecha, el idioma, formatear la memoria, que esto está muy bien antes de meter nuestras canciones, formatear antes de la microSD para dejarlo en FAT32, que es el formato más compatible con nuestro dispositivo. El ajuste de fábrica y acerca del M3 que nos mostrará un poquito lo que son la memoria usada, la versión del sistema en el que se encuentra, etcétera, etcétera. Bueno, ahora os voy a explicar cómo funciona la función de reproducción entre los puntos A y B. Vamos primero a ajustes del sistema. Nos aseguramos de que el botón multifunción está en la función repite. Ponemos aquí. Y una vez hecho esto, nos iríamos a cualquier canción que queramos reproducir. Por ejemplo esta. La reproducimos. Y en el segundo que queramos hacer el primer corte, pulsamos el botón multifunción. Por ejemplo, en el segundo 10. Lo pulsamos y vemos que entra en función, la función de reproducción entre los puntos A y B. Y esto crea un bucle entre el segundo 1 y el segundo 10. Como vemos, cuando llega el 10 se reproducirá otra vez. Que queremos crear otro segundo punto, por ejemplo, ir del segundo 10 al 20 y que se repita constantemente, volvemos a pulsar en cualquier punto. Pasará otra vez del segundo 10 que era el primer corte que habíamos establecido. Y cuando lleguemos al segundo 20, volvemos a pulsar. De esta forma, como vemos, irá todo el rato del segundo 10 al segundo 20. Y ya habremos creado un bucle en estos 10 segundos. Aquí podríamos ver la comparación del M3K con el M3 original. Aquí tendríamos el M3 original. Como veis, la construcción es bastante más pobre. Está hecha toda en plástico. Y en el M3K tenemos una construcción toda en cristal en la parte delantera y su parte trasera y sus cantos todos en metal. En general podéis ver que es un producto mucho mejor acabado y más robusto. Por compararlo también con el X1-2, en este M3K vemos que el tamaño es mucho menor, lo cual nos va a permitir, si lo usamos mucho por la calle o incluso en el gimnasio, llevarlo de forma más cómoda. Pero en contrapartida vamos a perder el Bluetooth y la amplificación va a ser menor que en el X1-2. Por lo que si lo usamos con auriculares de altas impedancias, el X1-2 sigue siendo mejor elección en este caso. Tras mi experiencia de uso estos días con el M3K, la verdad es que lo recomendaría para la gente, sobre todo que busque un reproductor muy compacto, con una buena calidad de sonido, que mueva inías, incluso auriculares de impedancias moderadas fácilmente y que además se puede hacer un uso combinado también con su PC portátil gracias a su función USB DAC. Así que en definitiva yo lo definiría como un reproductor muy compacto, muy fácil de llevar y con muy buen sonido. Bueno pues hasta aquí la review de este FIO M3K, ya sabéis que si tenéis cualquier comentario o duda podéis hacerlo en la caja de comentarios o contactarnos en nuestra web o por teléfono y yo mismo me encargaré de resolver todas vuestras dudas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!